La Asociación Cultural Peruano-Británica presenta Respira, de Eduardo Adrián Zen, ganadora del segundo concurso de dramaturgia, dirigida por Roberto Ángeles, con Leonardo Torres Vilar, Renzo Schuller, Javier Echevarría, Javier Valdés, Víctor Prada, Grappa, Patricia de la Fuente y Sebastián Monteguirfo, de jueves a lunes a las 8 de la noche en el Teatro Británico, hasta el 29 de junio. Venta de entradas en Teleticket y en la Boletería del Teatro.